Hola, buenos días, señor presidente, colegas, intendentes de distintos puntos de la Argentina, a todo su gran equipo, presidente, agradecerles. Yo me emociono cada vez que se entrega una vivienda, es una familia que cambia la vida, así que es muy emocionante también saber lo que piensa cada una de las familias donde recibe su vivienda propia. La verdad que es algo, a mí me motiva muchísimo, sé sus pensamientos, señor presidente. Hoy, gracias a Dios, acá en San Luis tenemos un día totalmente peronista y estas noticias que usted nos trae, todo su gabinete y todo lo que conforma la parte de Procrear, es un aliciente importantísimo que tenemos en el medio de una pandemia. No en todo el mundo se puede hablar de estas propuestas, de estos nuevos lanzamientos a nivel nacional. Así que la verdad, un orgullo impresionante, yo estoy muy contento, hoy me toca ser intendente, lo voy a acompañar en cada una de las acciones, tenemos que trabajar en conjunto como lo venimos haciendo. Tuvimos un diálogo allá en abril, que hoy se está concretando ya con sueños, ya con muchísima esperanza, que es lo que nos falta a los argentinos, y muy orgulloso con todo lo de Procrear, porque es un crecimiento hacia nuestra ciudad, el crecimiento que nosotros deseábamos, el que nosotros esperábamos, y hoy la verdad que con este anuncio, señor presidente, y todo el gabinete, nos da muchísima fuerza para seguir adelante. ¡Gracias!